Hyundai cumple 30 años. 30 años, nuestra más sincera enhorabuena. Para celebrarlo, ¿qué es lo que ha hecho? Lanzar una edición especial N-Line 30 aniversario que engloba a varios modelos de su gama y a todo tipo de carrocerías. El i30 en sus versiones 5 puertas, familiar y fastback, el Tucson todo un éxito de ventas, el Kona y a los más pequeños de la casa, el i20 y el i10. ¿Qué es lo que propone Hyundai en el acabado especial N-Line 30 aniversario? Pues te lo voy a mostrar a través del que es para mí el gran protagonista de esta celebración porque además lleva el número 30 en su nombre, cómo no, el i30. ¿Quieres ver cómo es? Pues te va a sorprender. Y aquí lo tienes, con un diseño mucho más emocional y elementos cuidadosamente elegidos para ganar en deportividad. Algo que también se traduce, por cierto, aquí en el interior con elementos y detalles que luego veremos. Pero a mí lo que me pide el cuerpo es diversión, así que lo primero que voy a hacer es ponernos al volante y conducir. Hyundai ha decidido asociar este acabado a la versión de gasolina de 120 caballos. Es un motor de tres cilindros animado por un turbo que desarrolla todo el par desde muy bajas vueltas. ¿Qué logra con eso? Pues que te lo pases en grande. ¿Por qué? Pues porque puedes acelerar de forma muy sencilla y salir de las curvas con bastante intensidad. Dirección suave pero muy precisa, frenos también muy bien equilibrados que muerden bastante en la zona inicial del recorrido del pedal y después un chasis que te ofrece mucha y valiosa información para que puedas aumentar el ritmo con total confianza. La relación entre suavidad y firmeza en la suspensión está muy conseguida, pero ahora es tiempo para detenerse y hablarte en detalle de los nuevos elementos exteriores e interiores de este acabado N-Line 30 aniversario. Toda esta exhibición en marcha se ve acompañada con unos cambios estéticos que hacen de este i30 algo más llamativo. Fíjate por ejemplo en el frontal donde me encuentro con unos faros rediseñados, también el paragolpes es específico y mira los anagramas N-Line tanto aquí en la parrilla como en el lateral donde me encuentro con unas nuevas llantas de 17 y 18 pulgadas y en la trasera apunta paragolpes específico, este difusor simulado y la guinda, la doble salida de escape deportiva. Esto en cuanto al exterior, ¿qué es lo que me encuentro en el interior? Pues voy a descubrirlo. Hay más elementos deportivos como el pomo de la caja de cambios con detalles metálicos, el mítico ribete en rojo de los coches de carreras o las inserciones de cuero que le aportan un mejor agarre. El tacto y el funcionamiento de esta caja son muy buenos con movimientos precisos y rápidos. Y un último apunte, los pedales deportivos de aluminio con el reposapiés también en el mismo material. Es el broche de oro a un interior con ese toque especial que le hace aumentar la pasión al volante. Para empezar te tengo que hablar del volante de cuero deportivo de tacto perfecto, es cómodo, es ergonómico, que además tiene muy buen agarre gracias al cuero perforado. Y luego los asientos deportivos también con un buen mullido, pero fíjate sobre todo en estos laterales que hacen que tu espalda se sujete perfectamente y que no te muevas en los apoyos fuertes. Me vuelvo a poner en marcha, pero tengo una sorpresa para ti. Me voy a dirigir hacia la ciudad para demostrarte que este planteamiento deportivo también se puede disfrutar en suelo urbano. ¿Y cómo puedes sentir esa deportividad aquí en la ciudad? Pues simplemente dejándote llevar por las reacciones ágiles de este i30, que son las que te van a permitir moverte entre el tráfico de una forma decidida y sin dudas. Por ejemplo, a la hora de ir en una calle, al incorporarte a una gran avenida o a la salida de un semáforo. Los aliados son los mismos con los que contaba en carretera, es decir, una dirección precisa, un chasis que es el que marca la diferencia y, como no, un motor con muy buenos bajos. Y si como pasa en las grandes ciudades te encuentras con una situación de alta densidad de tráfico, el clásico atasco, pues ahí no hay nada mejor como encender el sistema multimedia display audio de 8 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay. Menús fluidos con toda la información y gestión de las distintas funciones en un solo toque. Y una cosa importante, a su pantalla táctil se le unen unos botones físicos con accesos directos que evitan que te distraigas de lo importante, que es la conducción. Hyundai lo ha abordado con el acabado N-Line 30 aniversario, que como sabes, no solo aplica a las tres carrocerías del i30, sino que también lo hace a las del Tucson, el Kona y a los pequeños i20 e i10. Y ya lo has visto, con unos cuantos elementos elegidos meticulosamente puedes disfrutar de una estética mucho más deportiva y de un comportamiento siempre divertido, sea cual sea el escenario por el que te muevas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!